César Show te presenta su nuevo video Hola amigos, bienvenidos una vez más a un nuevo video Hoy analizaremos letras de canciones musicales Iremos desde unas más viejitas hasta unas más actuales Así que acompáñame a este video Así que Comenzaremos analizando una letra de una canción Que fue llamada a ser cambiada por las mujeres feministas en México Por esta canción Querían que se la escribiera Vamos a entender por qué Así que YouTube, no me intentes poner en este video copyright porque No pondré de tu música Así que la primera canción que seleccioné es Mátalas De Alejandro Fernández No sé si él la escribió y la neta me vale Así que comencemos Pero YouTube, tú no me vas a poder censurar Así que corre la pista Editor Y empieza la letra más o menos así Y dice Amigo, ¿qué te pasa? Estás llorando Seguro es porque Desdenes Es por desdenes Tú te estás preguntando Qué significará Desdenes Y es ojo, ¿eh? Ojo feministas Ojo Asociaciones, ¿eh? Ahora las entiendo, ¿eh? Y dice Indiferencia Que Se toma Hacia una cosa O sea Una cosa O una persona Así que continuemos Con este que es Mátalas Mátalas Por desdenes de mujeres No hay golpe más mortal Para los hombres Que el llanto Y el desprecio de esos seres O sea En pocas palabras Esta canción Es machista Porque Un hombre no puede llorar, ¿eh? Y por una mujer No, uy 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 Y luego Continua con el siguiente verso Dice Amigo Voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar De sus placeres Consigue Una pistola Una pistola, ¿eh? Si es que quieres O cómprate Una daga, ¿eh? Una daga, ¿eh? Si prefieres Vuelvete asesino De mujeres Asesino de mujeres Asesino de mujeres Bendito Alejandro Fernández Machista Y luego dice Mátalas O sea Mátalas, ¿eh? Con una Sobredosis de ternura Sobredosis de ternura O sea No madrazos No, no, no No señoras No Ah Ternura A caricias A besos ¿Eh? Dice Asfíciela con besos O sea Unos buenos beceros Hasta que ya no pueda Respirar Y dulzuras O sea Puro cariñito Puro cariñito Puro amor Puro amor Contágelas De todas tus locos O sea Que se quedan locas Por ti La otra dice Mátalas Con flores O sea Que seas detallista Que las mates En sentimiento No seas mal pensado No les faltes Ah, no No les falles Ah, no sé leer Que no hay una mujer En este mundo Que pueda resistirse A los detalles Creo hasta ahí Es algo cierto Que Hay unas mujeres Que no se resisten A los detalles Hay otras que sí Y dice Despiértalas Con una serenata No sé si Hasta tomen note Para que sepan Amigos Sin ser un día Especial Llévale flores Eso es muy cierto Creo a veces Es especial Llevarle flores Sin que sea Un día especial Dice No importa Si es la peor De las ingratas O sea Que no hay pedo Que se sea Bien culera Que tú no eres Un santo Sin errores O sea Que tú no eres Bueno Que estás Bien pendejo Amigo Voy a darte Un buen consejo O sea Que estás Bien pendejo Pero te va a ayudar Si quieres Desfrutar De sus placeres Otra vez Consíguete Una pistola Si es que quieres Comprarte Una daga Una daga O sea Más pequeño Que el cuchillo Si prefieres Vuelvete Asesino De mujeres O sea Está Orientando A los hombres Que nos vuelvemos Violentos Y otra vez Sigue Mátalas Y se repite Con una sobredosis De ternura Y otra vez Mátalas Y hasta ahí Es la canción Entiendan Por qué Atacaron Esta canción Las mujeres Feministas Tal vez Hasta tengan razón Pero tal vez Esta canción Está en un doble Sentido Y es lo que Hay que entender Tal vez Que está en un doble Sentido O sea Cuando habla De matarlas Creo Trata de decir Que O sea Las trates bien O sea Se oirá Muy pendejo Lo que digo Pero dice Mátalas Tal vez Trátalas bien Porque dice Mátalas Con una sobredosis De ternura Es como Trátalas bien Pero Bien chido Ya te la sabes Y vamos Con una Siguiente Cancioncita Este Vámonos Con esta Ahora Vámonos A lo moderno Que Muchas veces Está siendo Criticado El reggaeton Igual Por Que trae Letras Muy 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 ofensivas Contra La mujer Pero Vamos A ver Escogí Esta Cancion Que se llama La Cancion Ay me la Mamé Si así se llama Así se llama La Cancion Ya saben Quien es Para que Digo Y empieza Piense Pensé Que te habías Olvidado Pero Pusieron La Canción No manches Se imaginan Cuando En el futuro De ser unos 15 años Y pongan Estas Solas No manches Que Cantamos Bien Borrachos Que Bailamos Bien Borrachos Nos Besamos Bien Borrachos Los dos Gústale Mincho Mincho Jake Balvin Le gusta Agarrar Las Pedas Le gusta Agarrar Las Pedas Ahí Dicen La Letra Yo No Digo Yo Lo Dice La Letra Dice Pero Pusieron La Canción Que Cantamos Bien Borrachos Que Bailamos Bien Borrachos Que Nos Besamos Bien Borrachos Los Dos O sea Los dos Andaban Un pedo Andaban Hasta Yo creo Se la agarran En un Viernecito Y Pa Que Y así Se repite Y dice A ver Creo Ya pasó El coro Y Dice Que Bailamos Bien Borrachos Nos Besamos Bien Borrachos Los dos Pensaba Que Te Habías Olvidado O Justo Cuando Creía Que Por Conocerme A Dos O Diez Así Dice Ah No Que Por 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 Comerme A Dos O Diez Te Olvidaría Ah Pinche Perro O sea De Dos Hasta Diez Eh 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 No Ahí Dice Cogió Eh Cogió Ahí dice Señor Youtube Ahí dice Ahí dice Un Respiro Y me salía La vía Eh Cogió un respiro Uno Dos Tres Entre las fantasias oscuras Que Inves Bebe Ey Hace tiempo Lo barato Me salió caro Solo Tuiteo Bala Loca Disparo Cómo Olvidar Bellaquera En el carro ¿Qué es Bellaquera? Ah Ni Cierto O Salos Ay ¿Quién Y yo Solo? Y luego Nah Pues no Entendía Ni Más Es Esta Letra Supongo Que Habla De algo Que le Pasó Con Un Amor Que se Agarró Bien Pido Pinche Y Balvin Eh Perros A ver Échenles Critíquenos Agarran mujeres En estados De ebriedad Señor policía Ponga atención En eso Y se repite El coro Dice Pensaba que Te había olvidado Pero no Pero pusieron La canción Que cantamos Bien Borrachos Que bailamos Bien Borrachos Los dos Nos Nos dejamos Bien Borrachos Pensamos Que te había Olvidado Eh Pero pusieron La canción Que cantamos Bien Borrachos Que bailamos Bien Borrachos Y luego Y luego dice Y hace tiempo Que no venía A mi cabeza Pero ya Van Para la Pero ya Van De cerveza Así dice Y me acordé De como Tú me Besas De todo Lo polvo Encima En la mesa Y en el Y en el Carro La playa Y el Motel No sé Por qué Sentí Que leí Como Pinche Chamaco Cuando yo te iba A ver La veje Que tú Mí Que tú Má Y no Llegó A coger Brincando Moja Mojaita Sudando Chanel Yo sé Que lo Nuestra Es cosa De ayer Y me Pone Contento Que te vaya Bien Como Con El Mutamares Lo Frienzonaron Yo ni Te extrañaba Que es que No la extrañaba Y eso Le dedico Una canción Oiganlo Oiganlo Pero pusieron La canción Que te gustaba Poner Y me acordé De ti Ah no Má Sí Las de la MS Que le dedico Eh la morra Si se acuerda El bata Cuando me hiciste Feliz Se acabó Pues me fui Ey Yo mismo Que me río De mí Porque Y otra vez Se repite El curo Pensaba Que te había olvidado Eh Pero pusieron La canción Y cantamos Bien borrachos Que bailamos Bien borrachos Los Y Yo pensaba Que te había olvidado Pero pusieron La canción Y yo pensaba Que tu nombre Estaba muerto Eh Pero te soñé Despierto Hoy salí Pa' la calle Suelto Sin sentimiento El corazón Desierto Ah no Me llegó el corazón Y yo pensaba Que tu nombre Estaba muerto A ver otra vez Lo voy a leer Tratando con voz De poesía Y yo pensaba Que tu nombre Que tu nombre Estaba muerto Pero te soñé Despierto Hoy salió Hoy salí a la calle Suelto Sin sentimiento El corazón Despierto Y yo pensaba Que tu nombre Estaba muerto Pero entonces Eh Pero te soñé Despierto Hoy salió Hoy salí Pa' la calle Suelto Y sin Sin sentimiento El corazón Desierto Ah no Ven chingir Valvin Ya no fumes De esa madre Ja 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 Y ahora Con otra canción Para que no digan Que nomás Critico al reggaeton No 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 Señores Acá vamos a Analizar Y criticar Todas las letras Vamos a analizar Una Rolita Very very Old Very very Y se llama El ansioso Estoy ansioso De ver Ja ja Y vamos A analizarla Pero Señor YouTube Voy a cambiar Palabras por ti Eh No creas Señor YouTube Eh Voy a cambiar Las palabras Porque el señor YouTube Se pone en medio 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 Y dice El ansioso Eh Estoy ansioso De veras De llegar pronto A tu casa Para sacarme El rifle Y que me des Una empulida Ja 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 Y antes de que se dé cuenta Voy a Echarle las bendiciones En su cara La tomaré Por sorpresa Le Eh Besaré El El tamal Le arrancaré Con los cientos Ja 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 Tres Tal vez Cuatro pelitos La golpearé Con gran fuerza Agua Señoras Feministas Estas rolas Están peor Que las Ja 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 Que la del señor Vicente Fernández Ja 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 Y se Y se la Y se lo haré De Firulais Ya ha pasado Una vez Que está La ha hecho Llorar Pero me encanta Este Hundir el Titanic Y se tiene que aguantar Al fin Y al cabo Le gusta La escucho Murmura Que si ella Pierde mi 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 rifle No perderá Que Pulir Eh Yo soy el ansioso De Este De besarte Todo el El oso De chiquitearte El El este El prestas Que importa Si Si estás Apestoso Yo soy el Ansioso No sé Ja 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 Pondré Mi rifle En tus Este Botoncitos De goma Para Una Puñeta Rusa Tal vez De pura Pulida Pongo En su En su En su Mi Tentruza Eso Nomás Para Hostigarla Porque Sé que No le gusta Le haré un pellizco Que duela Voy a Morderle la espalda Le Meteré por el Me prestas Aunque 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 me Salga Con la Nutella La dejaré Por completo Todas Este Suavecitas Las Naranjas De De su Sala A la Cocena Y hasta El Cuarto Pura Poesía Pura Poesía Pura Poesía De Atrás También En su Lavadora Y en la Mesa Atrás De La Esa Si no Me la Sabía En la Mesa De Villar Voy a Este A dejársela Este Ahí Toda Pues Traigo Fuerza Ni Más Y si Entre Más Más Se Queja Más Le voy A Atascar Pura Poesía No 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 Pura Si Esto Fue Un Reggaeton ¿Cómo Sería? Ay papi Coronavirus Hey Marrano Estoy Ansioso De Veras De Llegar Pronto A Su Salsa Para Sacarme La Verga Y Que Me De Unas Mamadas La Tomaré Por Sorpresa Le Chuparé El Tamar Le Arrancare Con Los Dientes Tal vez Cuatro Pelitos O Más La Golpearé Con Gran Fuerza Y Y se Lo Haré De Firulais Y se Lo Haré De Firulais Ha Pasado Una Vez Que Hasta La Hecho Llorar Pero Me Encanta Hundir Hundir El Titani Y Se Tiene Que Aguantar Y Se Tiene Que Aguantar Coméntenme Que Canciones Les Gusto Quieren Que Suba Esta Canción Del Ansioso En Mi Propia Versión Tipo Reggaeton Tal Vez Tuviera Más Pegue Señores Del Grupo Marrano Hubieran Nacido Hubieran Hechos Sus Canciones Desde Esta época Tipo Reggaeton Y Ustedes Serían Millonarios Tal Vez Tal Vez Irían Millonarias Nos Vemos Amigos En El Próximo Vídeo Denle Muchos Me Gusta Este Vídeo Y Nos Vemos Próximamente Bye Bye